Música El astillero Nautiglas de Argentina se especializa en la construcción de catamaranes. Hoy aquí en Paralelo Cero te vamos a mostrar la edición 2023 del CAT 1100FLY. Disfrutalo. Música Finalizada la prueba y evaluación realizada al renovado catamarán Ragazza Powercat 1100FLY, un íntegro desarrollo del astillero Nautiglas de Argentina, comenzamos mencionando todas sus características. Y lo hacemos, como es habitual, hablando por la eslora, que es de 11 metros con 40 y tiene una manga de 4 metros. Su calado es de tan solo 60 centímetros, su puntal es de 2 metros con 10, su capacidad de combustible es de 840 litros, mientras que la capacidad de agua potable es de 260 litros. El rango de potencia para esta embarcación va desde los 200 a los 650 HP. Su habilitación es para 16 personas. Música Pensando siempre en la innovación y desarrollo, el astillero Nautiglas presentó este renovado catamarán con Fly. Motorización fuera de borda, una gran comodidad y aprovechamiento de los espacios, tanto en el interior como en el exterior. Se trata de un multicasco que además lo hace muy adaptable a nuestro Delta debido al poco calado que es de tan solo 60 centímetros. El barco está apoyado sobre dos pontones que le otorgan una gran estabilidad y seguridad en navegación. Cuenta con dos puestos de comando, uno en el Fly y otro en el interior. La proa está rodeada por guardamancebos de acero inoxidable, dando la posibilidad de transformar ese espacio en un seguro solario. Las bandas de tránsito hacia popa son amplias y con muchos pasamanos para sujetarse. Uno de los espacios mejor logrados en este barco es el cockpit, integrado a la extensa planchada. Un lugar muy generoso, con servicios y espacios para montar una mesa para 12 personas. El acceso al Fly desde este espacio es muy funcional, a través de esta escalera rebatible lo que permite no penalizar espacio en este cockpit. Los amplios interiores del Ragazza Powercat 1100 dan la sensación de estar a bordo de una embarcación de mayor porte. Tanto el salón principal, como el camarote del armador y los dos camarotes sobre las bandas son voluminosos, espaciosos y muy habitables. La embarcación viene con un equipamiento acorde a este tipo de dimensiones, teniendo la posibilidad de opcionales según el uso que se le quiera dar. El Ragazza Powercat 1100 es un concepto de catamarán con proa en V y popa plana. Esto facilita el planeo a poca potencia y bajo calado. También le da mucha estabilidad y el corte de ola casi ni se siente. Una tendencia que se consolida es la motorización fuera de borda. Este barco no es la excepción. Cuenta con dos Suzuki 4 tiempos de 350 HP de potencia cada uno y pata Duoprop, además de dos hélices contrarotativas de acero inoxidable. Se trata de confiables motores japoneses de 6 cilindros en V, 4.390 centímetros cúbicos de cilindrada y pesan cada uno 339 kilogramos. Los datos de navegación registrados son los siguientes. A 4200 RPM, es decir, su velocidad crucero, alcanzamos los 20 nudos. A 6200 RPM, que es su velocidad máxima, alcanzamos los 40 nudos. El consumo estimado a potencia de crucero en condiciones normales de navegación es de 45 litros hora. Antes de finalizar con la prueba, como en todos los test de esloras, aplicamos WD-40, en este caso a las puertas de popa de este barco las cuales están en contacto con el agua y de esta manera nos aseguramos su normal funcionamiento. Siempre es recomendable contar con WD-40 a bordo. Evolución, desarrollo, comodidad y excelentes prestaciones son los principales atributos para destacar de este Ragazza Powercat 1100 de astillero Nautilas. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.